Ahora con información con el general Carlos Chávez de la FAP. Le damos las buenas noches. ¿Cómo está, general? Muchas gracias por atendernos y queríamos confirmar la información con la que hemos iniciado el programa, que ha sido ubicada ya esta avioneta. Bueno, sí, fíjese. A esta hora yo podría informarle que hace unos minutos hemos tenido una comunicación con la patrulla de rescatistas de la Fuerza Aérea y nos indican que la avioneta ha sido ubicada finalmente, pero está en un terreno muy agreste, en una zona montañosa, en la parte alta del distrito de La Molina, donde ya no hay población y como es de noche ya y hay una densa neblina, ellos están aproximándose a la avioneta con mucha precaución, por supuesto para no causar un accidente a la persona de la propia patrulla y es cuestión de minutos, simplemente que ellos lleguen hasta la avioneta y puedan verificar la condición de los ocupantes. En este minuto no puedo confirmar yo todavía si se sobrevivientes o no, tenemos la esperanza de que así sea, pero estamos pues en un compás de espera hasta que los rescatistas puedan llegar finalmente hasta la ubicación de la avioneta y puedan determinar la condición de los tripulantes. Nosotros entendíamos que habían encontrado, o que se sabía que había tres cadáveres, por lo menos hay un poco de esperanza de que eso no sea así. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos, en este caso, la comunicación oficial, la tiene el Sistema de Busque y Salvamento de la Fuerza Aérea, que está a cargo del comandante de operaciones. Hasta que esta comunicación no sea oficial directamente con el jefe de la brigada, que es el comandante Jaime Sayán, no podemos nosotros adentrarnos a confirmar o desmentir de que si están o no están fallecidos o si están o no están vivos. Yo considero que es prudente esperar unos minutos más hasta que el propio jefe de la brigada se comunique con el comando de operaciones y le indique el resultado de la misión de búsqueda y salvamento. Creo que eso es lo más prudente en este caso. ¿Y tienen alguna hipótesis de qué cosa es lo que puede haber ocurrido? Bueno, fíjense, hay muchas hipótesis al respecto. Creo que sería prudente de parte de todos nosotros esperar el resultado de las investigaciones, porque las causas de este accidente puedan haber sido múltiples. En primer lugar, tenemos malas condiciones meteorológicas en esta parte de la ruta, pero también podríamos haber tenido algún tipo de falla mecánica o algún tipo de falla humana o algún error en el sistema de navegación o una combinación de una o más de estas causas. Pero creo yo que lo más prudente sería esperar el resultado de las investigaciones, puesto que la zona donde ha caído la aeronave es una zona montañosa y no hay testigos y no sabemos todavía si es que hay sobrevivientes, por lo cual cualquier hipótesis termina cayendo en el tema de ser una presunción todavía. General, le agradeceríamos que apenas tenga esa información, por favor, lo haga público, ¿no? Porque hay tres familias que están muy pendientes de esto, angustiadas, y con estas palabras suyas están esperanzados en que de repente esos seres queridos podrían haber sobrevivido, ¿no? Así que esperamos. Usted nos dice que a pesar de la zona greste, a pesar de la oscuridad y las condiciones, hoy mismo se podría tener la información y la confirmación de si han sobrevivido o no estas tres personas. Claro. Es importante manifestar que las condiciones en el área son sumamente difíciles. La brigada ha tenido que subir esta montaña a pie porque no fue posible trasladarlos en helicóptero por las malas condiciones. Y adicionalmente ya estamos de noche, la visibilidad es prácticamente nula, no solamente porque es de noche, sino porque también hay neblina en el área. Entonces, las paredes de Arracatis son sumamente dificultadas por estas condiciones, pero tenemos la esperanza de tener el resultado en las próximas horas, muy pronto. Ojalá. Ojalá. Muy bien, General. Muchas gracias por la precisión. Entonces, está ubicado la avioneta Cessna, pero asegúren que no es por donde todavía confirmar o afirmar que habrían fallecido los tres tripulantes. Bueno, vamos a una pausa.